El ITM se debe a Medellín. Hacemos parte de esta ciudad y de los grandes eventos que se programan en nuestro municipio. A partir del 2 de octubre vamos a estar participando con nuestro fondo editorial ITM en la fiesta del libro y la cultura. Allí vamos a tener una participación muy especial presentando nuestro catálogo editorial y vamos a tener a través del Facebook Live tres participaciones para la presentación de nuestros libros, los libros que se han publicado en nuestro fondo editorial. Invitados todos a conectarse a este gran evento y a consultar el catálogo de nuestro fondo editorial.